Música Música que están en esta punta. Se ha terminado a partir de esa manera, y en la primera procesa, en su proceso de comunicación central, se me ha apuntado a ser ahora con el formato de formación de la nueva nueva, con la primera. Y en el primer proceso de la cintana, en la cintana, por lo que nos ha apuntado, la nueva nueva esencia de la SARS-CoV-2, para montar la complementa con la que se nos está bien. porque tener un método de la educación que tiene un método que se haya, que lo sucede en los estudiantes, que lo sucede en el mundo, que se va a tener un método de la educación y también en el mundo. Pero no hay resultados que conectarán, no se le diga si te lo haces, es el método que está en el mundo. que se le ha ido a la educación de la comunidad. Y en esta zona que para los niños, que no lo saben aparecer, ni lo sé, y tener eso, no son precios de los ministros de la comunidad, ni lo acompañar. Sí, es un placer, pero me cambió a la clínica, y es un placer, y que no se le ha ido a la educación, y no se le puede hacer nada por el público. Y la comunidad, y la comunidad, y la comunidad, porque era un punto muy importante que se vea, que se vea que se entiende por funcional para los amigos. Para los casos para el amigo, para los casos y para los casos de casos y para los casos de casos, que es efectivamente un año pero en la calle dentro de la parka desde hacía fragmentos de la pérdida de la cancion de gente que va a caer de la posibilidad. Es decir, más allá por lo que tengo que hacer, lo que hay que hacer, es que las cosas se pueden hacer, con lo que hay que hacer es que no lo llevan a la gente, no lo llevan, pero no hay que hacer un error, no, no hay que hacer un error, que que me vaya a hacer un error y me voy a hacer algo aquí, Gracias por ver el video.